Como conozco el dinero de la cama Un poco de la habitación 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 Es que era Morelita que hizo todo así Le dan 8 o 5 con el reloj jugaba con una cinta a la cabeza que era caldo Morelita Un trajeto y un trajeto Un regalo La regalamos porque aparecía un jugador de la NWA Una Un Una ¡Gracias!